El economista y director de Coanalítica Astruzbal Oliveros explicó la noche de este martes los distintos factores que ocasionaron que la banca venezolana decidiera abrir cuentas en divisas. Oliveros destacó a través de un vídeo publicado en su cuenta en Instagram el crecimiento de las transacciones en divisas en Venezuela durante los últimos dos años. Antes las divisas eran utilizadas para comprar vehículos o viviendas, ahora vemos que las personas cancelan con monedas extranjeras en restaurantes y supermercados señaló en electrodomésticos en ropa calzado en repuestos los pagos en divisas son superiores al 90 por ciento mientras que en alimento cuidado personal el porcentaje es alrededor de 50 por ciento en ese punto también hay un altísimo circulante de efectivo en Venezuela que nosotros hemos calculado en torno a 2 mil 100 millones de dólares en efectivo que estarían circulando en el país eso no incluye los dólares en cuentas que tienen los venezolanos fuera de Venezuela como Panamá los Estados Unidos estamos hablando sólo de los dólares en efectivo. El director de Coanalítica también dijo que la hiperinflación y el problema del colapso del Bolívar han popularizado el pago en divisas en Venezuela debido a esto la banca del país decidió entrar en la dinámica de las cuentas con divisas parte de esos dólares que hoy están circulando en la economía venezolana se pueden depositar en la banca y probablemente las personas reciban una tarjeta de débito para que puedan pagar sus transacciones dijo. Azduval Oliveros puntualizó que cree que las cuentas en dólares venezolanas pueden ser un sistema permanente debido a toda la problemática económica que atraviesa el país para pvc tv maria alejandra silva